Se ha dedicado esencialmente al estudio, práctica y profundización del conocimiento sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, desarrollando una línea de antropología del sentido, evolución de la conciencia humana y filosofías espirituales. Se dedica a la docencia e impartiendo talleres, elegida en cinco oportunidades dentro de las 100 mujeres líderes de Chile. Escritora, en los últimos años se ha dedicado a generar una mirada lúdica y crítica del estilo de vida del mundo postmoderno, afirmando que es posible gestar culturas que respondan al ser humano integral y que ello pasa por el trabajo y la transformación personal. Recibamos con el más cálido y amoroso de los aplausos a la extraordinaria, Patricia May. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña centración para no solo traer nuestro cuerpo acá, sino que también traer nuestra conciencia y nuestra mente a este lugar y a este momento. Así que les voy a pedir que se sienten lo más cómodo posible para centrarnos. Y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a respirar suave y profundo con la nariz. Y al botar el aire vamos a relajar todo nuestro cuerpo, soltándolo. Y vamos a observar en silencio nuestro cuerpo, tomando conciencia de cómo estamos ubicados, cuál es la posición de mi cuerpo, integrando todos los sonidos del ambiente que nos rodea, y 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 nos rodea. Atraemos nuestra conciencia y nuestra atención a este momento, a este lugar. Respiramos profundo. Al botar el aire dejamos todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Y nos atraemos a este lugar, a estar presentes y conscientes, solo la respiración y el silencio profundo, en paz, no tenemos nada que pensar, nada que decidir, solo estar presentes sintiendo nuestro cuerpo. Entonces, desde este estado de presencia, nos vamos a disponer para trabajar. Podemos abrir los ojos, comunicando. Ah, de veras. ¿Se escucha? Ajá. ¿Se escucha? Ya. Que esto hay que grabarlo ahí. Bueno, igual les quiero decir que pone un poco nerviosa ha sido un lugar con tanta gente. Estoy acostumbrada a estar con grupitos mucho más pequeños. Pero lo que quiero hacer es dar una mirada, ojalá clara, sobre el momento que estamos viviendo y la oportunidad que entraña este momento. Este momento, digo, humano, planetario, yo los voy a invitar en esta charla a volar, a dar como una gran perspectiva a como salir del momento presente, entendiendo que el momento presente humano es tremendamente confuso. Es tan confuso que vemos cosas súper positivas que emergen ante nuestros ojos, como este festival mente, cuerpo, alma, pero también vemos cosas súper destructivas. Es como si estuviéramos al borde de algo que nos pudiera llevar a destruir el planeta, pero también estuviéramos al borde de algo que pudiera hacer que emergiera algo, un estado maravilloso para los seres humanos, para la sociedad humana y para el planeta. Entonces, lo que yo quisiera plantear es que hay una mirada y hay que nos permite ver que hay algo que hay algo que está emergiendo, que hay una nueva espiritualidad que está emergiendo y que esa espiritualidad no tiene la forma de lo que habitualmente hemos entendido como espiritual. Nosotros tendemos, esto quizá lo voy a decir de nuevo en la charla, nosotros en general tendemos a entender lo espiritual como algo místico o como algo relacionado con creencias, sin embargo, o con dogmas. Sin embargo, lo que quiero decir es que hay una potente emergencia espiritual en este momento y que para que podamos transitar y que para que podamos darle fuerza en nuestras vidas, necesitamos reconocerla, porque rompe todos nuestros esquemas, porque se confunde con la vida misma, porque integra al conocimiento y a la ciencia, porque integra la vida cotidiana, porque no es algo separado por ahí de algunos, sino que es algo a lo cual todos podemos acceder. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer es a que lo veamos. ¿Por qué es tan importante verlo? Porque si no lo vemos, porque los paisajes futuros que la humanidad transita, los transita porque alguien los ve. Es así como pasamos de la Edad Media al Renacimiento, porque alguien vio otra manera de vivir la vida y de gestar, ¿cierto? El mundo. Lo mismo está ocurriendo hoy día, pero está ocurriendo en medio de mucha confusión y en medio de mucha destrucción. Pienso que quizás muchas veces pensamos que estamos cada vez peor. Sin embargo, yo quisiera plantear algo que puede parecer muy loco, pero quisiera decir que estamos bien y estamos en el camino correcto y que hay un mundo que está cayendo y que se está destruyendo y que por otro lado estamos más conscientes que nunca. De lo que nunca ha sido un ser humano, tenemos un nivel de visión e información de lo que ocurre en todas partes en este momento que nos lleva muchas veces a sentirnos peor. Pero quisiera plantear que no estamos peor, estamos más conscientes y tenemos una exigencia ética mayor que la que tenían personas de otras generaciones. Y que esa exigencia ética de hoy nos hace sentir que estamos muy mal. Es como si una lámpara se hubiera encendido en nuestra conciencia y pudiéramos ver el mundo desde una exigencia ética como no tuvieron las generaciones pasadas. Pensemos, no sé, en el tema étnico, pensemos en el tema de la mujer, pensemos en el tema de los derechos humanos. Es decir, casi cualquier tema que veamos hoy día en la vida está sometido a una exigencia ética que no tuvieron las generaciones anteriores. Y eso quizás hace sentir que no estamos bien. Yo lo que voy a hacer ahora es contar brevemente nuestra historia, la historia de la evolución de nuestra conciencia. Y lo cuento como un relato de esperanza. Lo cuento fundamentalmente para que podamos visualizar hacia dónde ir y por dónde podemos ir jugándonos la vida, haciendo nuestra entrega. Porque a diferencia de lo que de repente se dice hoy, de que en realidad no hay nada que hacer, yo quiero decir que hay mucho que hacer. Y que por primera vez en la historia de la conciencia, o el paso lo damos nosotros o no se da. El paso lo da cada uno de nosotros en su vida, cada día, o no se da. Así que no es un hacer neurótico, por supuesto, no es un hacer controlador, pero hay algo que tiene que emerger de nosotros en la acción que es nuevo y que tiene que ser consciente. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar. Entonces, vamos a trabajar con un esquema que van a proyectar ahí. Vamos a proyectar una imagen que muestra los niveles de conciencia y la evolución de los distintos niveles de conciencia. Se trata solo de un esquema. Se trata de un mapa, no se trata del territorio. Puede parecer súper como, a mí no me gustan de repente los esquemas, porque siento que son muy lineales, ¿no? Pero yo he estado trabajando con esto todo este año y a pesar de que pueden ser lineales, de alguna manera nos sirven como una manera de ordenarnos. Entonces, quiero decir algunas cosas respecto a ello. Cada uno de ellos emerge en un momento de la evolución humana diferente. Cada uno de nosotros se hace presente en alguna etapa de nuestra vida. Estamos en este momento, lo emergente es lo pluralista relativista. Yo lo voy a describir después, lo pluralista relativista. Y es en este momento en que todos estos niveles de conciencia, lo voy a decir de nuevo cuando lo vea, están en este momento expresándose en el mundo. Yo creo que ustedes, si leen eso, inmediatamente se ubican más o menos de qué voy a hablar. Y es bueno que lo hagan antes de que yo diga las cosas. Entonces, vamos a decir que en este momento cada uno de estos niveles tiene una representación en el mundo de la diversidad postmoderna. Y eso es súper bueno porque por primera vez en la historia tenemos representadas y vivas y actuantes todos los niveles de conciencia en que el ser humano se ha movido a través de su evolución. Ellos tienen, cada uno de ellos se manifiesta en distintos aspectos. Cada uno de ellos va desplegando, como ustedes ven, un nivel que integra al anterior. En cada uno de ellos hay una expresión masiva, una expresión más básica y una expresión más evolucionada o más elevada. En cada uno de ellos hay una manera distinta de entender lo espiritual. En cada uno de ellos hay cambios que involucran organización social, conciencia, cerebro, o sea, cuerpo, desarrollo de tecnologías. Por lo tanto, cada uno de ellos abarca todo el vivir humano. Creo que eso digo en términos generales. Y entonces ahora voy a ir recorriendo para que podamos entenderlo. Vamos a decir que en una primera etapa, o sea, desde que el ser humano aparece sobre el planeta, en la era que vamos a llamar evolutivamente arcaica, arcaica, o conciencia arcaica, estamos hablando del ser humano que enciende una pequeña chispa de conciencia. Entendiendo la conciencia como algo, voy a dar una definición súper sencilla. ¿Qué es conciencia? Es una palabra que decimos mucho en estos días, y que se va a decir mucho en estos días, ¿cierto? Aquí en el MSA. ¿Qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta de mí y del mundo. Conciencia es saber de. Saber de sí y saber del medio. Vamos a decir que en ese primer ser humano de hace unos 3 millones de años atrás, se enciende en un primate superior una pequeña chispa de conciencia, y aparece el ser humano. Esto ocurre en África, y hay una, para tratar de explicarlo, porque es casi inexplicable, hay una leve sensación de existir, de que yo existo. El gran desafío de la era arcaica es la sobrevivencia. Alimentación, abrigo, defenderse, atacar, huir. El ser humano en este tiempo vive la vida y se percibe así desde el cuerpo y la sensación. Y cada uno de nosotros ha vivido la era arcaica cuando es guagua. Las guaguas están en la era arcaica en el sentido de que su yo, al comienzo de hecho, cierto, hoy día los psicólogos creo que dicen que los primeros 6 meses no hay un yo, es decir, la conciencia de la guagua está completamente fundida con la conciencia del medio, de la madre y de las sensaciones, y de a poco comienza, cierto, a ocurrir una sensación de existir. Quizás, por ejemplo, cuando se empiezan a mirar las manitos, cuando empiezan a distinguir lo que yo soy y lo que es el mundo, cuando se empieza a fraccionar yo y lo otro. Y la guagua, su sensación de existir tiene que ver con necesidades completamente básicas, abrigo, protección, comida, alimento, amor, ser cobijado, cierto, y abrigado. Esa es la manera fundamental y cada uno de nosotros seguramente se polariza en este nivel de conciencia cuando está en riesgo vital, por ejemplo. Cuando tenemos que atacar, huir o defendernos, nos polarizamos en el nivel de conciencia arcaico. Está presente en cada uno de nosotros. No está todo el tiempo activo, pero está presente y se activa cuando se activa. Para la gente que sabe chakras, tiene que ver con el primer chakra. Supra-renales, tiene que ver con adrenalina. No me voy a meter mucho en eso, pero hoy día, cierto, hay una serie de estudios que dicen que el ser humano por la vida de las ciudades vive en estado adrenalínico casi todo el tiempo. Y por lo tanto, vivimos irritables y agresivos. Irritables, agresivos, porque estamos como siempre, como si tuviéramos que sobrevivir. Es como si nos redujéramos a nuestro elemento más básico y animal por el estilo de vida que tenemos hoy día. Por el estrés, por correr, por producir, etc. Hace más o menos unos 200.000 años, se abre la conciencia mágica. Y la conciencia mágica se abre justo junto con el desarrollo del lóbulo frontal. El desarrollo del lóbulo frontal permite controlar los impulsos, abre un campo de percepción más amplio. Ya no solo se vive como un ser que tiene sensaciones y siente su cuerpo, sino que también se vive desde el sentir, desde la emoción. Y así como hay un cambio de una facultad cerebral, ¿cierto?, y mental, con eso mismo se comienzan a dar algunos gestos culturales. Gestos culturales, por ejemplo, hace unos 150 o 100.000 años empiezan a aparecer los primeros gestos de que hay un refinamiento estético. Aparecen las primeras colecciones de cosas bellas, como por ejemplo algunas conexiones de piedrecitas de colores perfectamente redondeadas que tienen más o menos, están asociadas a restos de 200.000 años. Aparece lo estético, aparece la higiene, aparece lo mágico, aparece el ritual. Están los primeros entierros de muertos, lo cual involucra un cambio de conciencia súper importante. Aparecen los primeros instrumentos musicales, las primeras formas de arte. El primer arte fue la pintura corporal, que hoy día son tatuajes. Aparece la dramatización de lo que se ha vivido en la vida diaria. Y la manera, la forma cultural que acompasa esta primera era del ser humano se llama paleolítico. Las comunidades humanas son cazadoras-recolectoras, dependen de la naturaleza y viven como un mamífero más en la naturaleza. El ser humano ahora ya no vive solo desde el cuerpo y sus necesidades básicas, sino que vive sobre el cuerpo, sus necesidades básicas, sus sensaciones y sus emociones. Se abre, el gran campo que se abre con el nivel de conciencia mágico es la emoción, es el sentir, el yo es el yo que siente. Y esto tiene mucho que ver también con sobrevivencia. El ser humano está sincronizado biológicamente con los pulsos de la tierra, con los pulsos del cielo. Es una humanidad que vive, lo que hoy día podríamos decir, vivir al ritmo del cuerpo. Y en aquella era, en aquel tiempo, lo espiritual tiene que ver con vivir al ritmo del cuerpo. Es lo máximo que un ser humano puede aspirar evolutivamente. Se ajusta a los ciclos, vive despierto al clima, al viento, a los aromas, a las manadas de animales, porque es importante para sobrevivir. El ser humano vive en el hoy, no el hoy conceptual del presente de Tole, sino que vive en el hoy del cuerpo sensorial, porque no hay un hoy como más integral como que estamos trabajando hoy día. Y su relación con la naturaleza es mágica en el sentido que la naturaleza está viva. Es un mundo muy distinto al que nosotros vivimos, porque todo está vivo. Nosotros lo podemos entender conceptualmente, pero realmente entenderlo en forma más profunda, yo los invito como a imaginarse lo que es de verdad sentir que todo está vivo, que todo tiene un espíritu, que todo responde a una razón de ser. Las piedras, las montañas, los truenos, las nubes, los ríos, el mar. El mar es un ser viviente, es un ser viviente. El mundo está cargado de intenciones, cada ser, cada existencia está cargada de intenciones. Y por lo tanto, la vida se vive en un respetuoso temor, en un respetuoso temor, puesto que el ser humano es un espíritu entre espíritus. Y si el espíritu humano, la comunidad humana, daña al mundo de los espíritus vivientes, entonces se produce un desequilibrio. La enfermedad, ¿cierto?, tiene que ver con un desequilibrio con el mundo de los espíritus dentro de esta manera de ver el mundo. Lo mismo si no llueve, lo mismo si la tierra no da suficiente alimento, etc. Se vive atento. No es el vivir ecológico de hoy, que es un vivir ecológico consciente. Se vive atento porque vivir atento, a no ofender, vivir atento, por ejemplo, a que cuando atraveso el bosque, le pido permiso al espíritu del bosque, y que cuando recojo un fruto, saludo a la planta, no es una cosa en aquellas culturas como es en nuestros tiempos, que es un gesto sagrado, poético, encantado, sino que es un gesto que tiene que ver con sobrevivir, con sostener el orden de las cosas como son. Porque si lo rompemos, está en riesgo nuestra vida. En ese contexto, el personaje central de la cultura es el chamán. El chamán, porque el chamán es fundamentalmente quien tiene el entrenamiento y la capacidad de entrar en trance y de ver el mundo de los espíritus. Equilibra la convivencia entre la comunidad humana y los espíritus del medio. Es el gran puente que permite restablecer los equilibrios y nos permite vivir en un mundo entonces armonizado. El chamán también es quien ayuda a las personas que se mueren, a la gente que desencarna, la ayuda a pasar, ¿cierto?, a la otra dimensión. Es quien sabe cómo es la otra dimensión, es quien sabe cómo invocar y cómo evocar. La espiritualidad del tiempo mágico chamánico es esta. Correspondió a este tiempo y hoy día sabemos que está súper viva en los movimientos ancestrales y en grupos chamánicos, etcétera, que están haciendo vibrar esta era de conciencia que fue el modo natural de vivir de la humanidad por mucho tiempo. El tiempo se percibe como algo circular, todo vuelve a repetirse, puesto que el día y la noche y las estaciones del año y los solsticios y equinoccios, por lo tanto, los rituales se ajustan a los tiempos para que todo vuelva efectivamente a repetirse y el sol vuelva a salir y, por lo tanto, son sociedades tradicionales y conservadoras. Son sociedades en que la innovación, el cambio y todas estas cosas que son tan de nuestro tiempo no son tan valiosas. Son sociedades en las cuales se exalta lo femenino porque la mujer es la que tiene a la naturaleza en el cuerpo, porque la mujer es la que tiene la luna y sus ciclos de 28 días en el cuerpo, porque es la mujer la que cobija la semilla y, por lo tanto, puede leer los signos del medio, es la que además tiene, pero crea o tiene a los hijos. Y, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con reproducción está ligado a la mujer. Por lo tanto, exalta lo femenino y exalta lo anciano. Exalta lo anciano porque son culturas en que la tradición y la conservación son valiosas. Y esos son los valores espirituales de ese tiempo. Lo que trato de decir con esto es que el ser humano se va desenvolviendo espiritualmente y el eje de su desenvolvimiento espiritual va cambiando. Y que hoy día estamos en un desafío único que hay que saber ver porque es distinto a este. Integra este, pero va más allá que este. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Los niños viven en mentalidad mágica entre los 7 y los 11, 12 años más o menos. Esto es interesante tenerlo en cuenta, no me voy a meter mucho en eso, pero para un niño de 7, 8, 9 años, el mundo está encantado y está vivo. Y los juguetes y las muñecas están vivos. Y cuando ven un objeto con lo cual está ligado, qué sé yo, no sé, el osito con que duermen o la muñeca, para ellos no tiene una significación de objeto como lo tiene para la mente un adulto. Es un ser con el cual tienen una ligazón profunda. La meta evolutiva de la era mágica es la conectividad mágica, la integración con la naturaleza y sus excesos y su papel hoy día y su aporte hoy día, ¿cierto?, de lo mágico, el encantamiento del mundo, la sacralización de la vida cotidiana, el vivir en lo vivo, etcétera. Y sus excesos tienen que ver con el vudú, tienen que ver con la magia negra, tienen que ver con las muñequitas pinchadas, porque toda era tiene su lado maravilloso y su lado terrible. Y la magia negra es el lado terrible de esta era. Y la manipulación de las energías con fines egocéntricos, el aspecto oscuro de esa era. ¿Estamos viendo? ¿Está muy pesado? No se queden en la información detallista. A mí me interesa como que veamos el gran panorama más que se queden en la información detallista. Desde lo mágico se despliega lo dogmático-normativo, que es muy distinto. Lo dogmático-normativo comienza a desplegarse evolutivamente cuando el ser humano domestica las plantas y animales y su vida se complejifica. Lo que ocurre primero es un gran cambio de paradigma. El ser humano ya no es parte de la vida, sino que está por sobre. Ese es el primer cambio, quizá el cambio paradigmático más importante que ha tenido la humanidad. El ser humano ya no pertenece al medio, el ser humano domina y es jerárquicamente superior a todos los seres de la naturaleza. Hasta el día de hoy. Hoy día estamos entendiendo, ¿cierto?, que tenemos que darle vuelta a esa idea. Y comenzamos a ver al mundo en forma estratificada. El mundo está ordenado y tiene estratos. Y en ese mundo ordenado y de estratos, lo único viviente que queda es el hombre. Y bien dicho hombre, más que mujer, es el hombre y Dios. Y abajo, todo para ser utilizado. O sea, pasamos de una cosmovisión de todo vivo participante a una cosmovisión del ser humano, Dios, y para abajo todo para ser utilizado. Puede parecer terrible, pero cada era hay que saber verle sus virtudes. Entonces, digamos que las comunidades humanas se sedentarizan, la población crece, y en vez de vivir en pequeños grupos que practican un nomadismo entre una localidad y otra, ¿cierto?, nos establecemos en aldeas, pueblos, urbes, ciudades, imperios y feudos. Bien rapidito. Y vamos a decir que esto, como complejifica mucho la vida del ser humano, comienza la división del trabajo, los especialistas, una organización social compleja, necesidad de convivencia ciudadana, jerarquía social rígida. ¿Y qué pasa? Que necesitamos regular el comportamiento. Regular el comportamiento para poder convivir en grupos más grandes. Normas y reglas sociales, moral, disciplina, deberes ciudadanos, voy a decir palabras. Sócrates. La realidad es concebida, eso se me olvidó decirlo en el antes. En cada nivel de conciencia, la realidad se despliega de una manera diferente. No es que la veamos diferente, es que emerge de nosotros diferente. ¿Cómo es la realidad de una persona en la era dogmática? La realidad está constituida por una estructura de roles, normas, leyes que fueron asignados desde antes de nacer. O sea, antes de nacer, por tu clase social, por el número que ocupa la familia, por tu género, ya está listo lo que tienes que ser. Es decir, cómo se ve la vida como cajas, como estructuras, como normas que tienen que ser cumplidas. Ya no se vive desde la información sensorial en tiempo presente. Se vive desde la planificación, el control, el deber. Se vive en condiciones que estimulan la mentalización de la vida. Es decir, de un ser humano que vive sintiendo, pasamos a un ser humano que reprime la emoción. Y quizás es parte del camino evolutivo, yo sé que suena muy feo, reprime la emoción porque necesita vivir agendado y controlado. Se transita hacia una conciencia dogmática. La vida está gobernada por Dios. Dios da reglas, da normas. Y las reglas y las normas tienen que ser cumplidas. Porque si no son cumplidas, si se violan las reglas o las normas o los decretos divinos, esto tiene consecuencias graves quizás para toda la vida. Y más que para toda la vida. El infierno. Y si se cumple, ¿cierto?, con aquello que está normado y reglamentado en los mandamientos, en el código de Hammurabi, en todas las reglas escritas sobre la piedra, y reveladas por Dios, obtienes una recompensa. El cielo. El niño vive en la conciencia dogmática entre los 7 y los 12 años, más o menos. Es la edad en que el niño integra normas culturales. Es la edad en que el niño se estructura, toma límites, adquiere los valores de su familia, los límites de su familia. Y es súper importante porque va a ser algo que después va a romper, pero que necesita tener para poder romper. Sea las reglas básicas de convivencia de la cultura, lo que se hace, lo que no se hace, lo que es lindo, lo que es feo. Aquí se integran las cosas básicas que todos integramos y las cosas que ojalá podamos agradecerle a nuestros padres que fueron las cosas que nos dieron como base en la vida. Actualmente, este nivel de conciencia está vivido y coleando en los fundamentalismos. En los fundamentalismos religiosos. Y es muy fuerte, evolutivamente en el mundo se cree que hoy día hay un porcentaje importante de seres humanos que vive desde este nivel de conciencia. Y está presente en las religiones, en el núcleo duro de las religiones que identifican su verdad con la verdad excluyente. Está presente en las ideologías dogmáticas. Cuando estamos mirando y viviendo desde lo dogmático, experimentamos la vida como bien y mal. Nosotros los buenos, los otros los malos. Nosotros los buenos que tenemos que eliminar a los malos. Lo conocemos, ¿cierto? Hoy día está súper presente en el mundo. Vemos la vida como lucha entre fuerzas polares. Y ocurren las guerras, los intentos de eliminación del otro, los ataques suicidas o para matar a los infieles o incorrectos, a los paganos, etc. Ese es el mundo del dogmatismo. ¿Qué tipo de ser humano vive desde ahí? En general la persona que está en eso es tradicional, absolutista, moral, estricta. Está asociada a visiones ideológicas o religiosas duras. Ahora, parece todo terrible lo que he dicho, sin embargo, todo esto le hace un aporte al ser humano. Y el aporte tiene que ver con la conciencia ciudadana, con el control de los impulsos. Y quizás su máxima entrega tiene que ver con el ideal, con el dogma tan fuerte y con el dogma y la creencia tan fuertemente creído que somos capaces, ¿cierto? De por un ideal dar la vida. Ahí está Don Quijote luchando contra los molinos de viento. No, era tan fuerte su creencia y su moral que ni siquiera era capaz de ver que eran molinos de viento, porque su mente eran gigantes con los cuales tenía que luchar, ¿cierto? Ahí está el hombre que lucha por un ideal, quizás esté en la máxima entrega que hace la era dogmática. Y el exceso, ¿cierto? Son los fanatismos, los dognamatismos, la guerra, la posesión de la verdad. Que de repente afloran en nosotros. Hay que observarse. Es interesante auto-observarse en relación a estas cosas, porque lo más probable es que de repente tengamos actitudes de este tipo frente a ciertas cosas. Y luego viene y comienza a emerger un nuevo nivel de conciencia, que es el racional analítico. El racional analítico, voy a ir rapidito en la primera parte, porque quiero llegar a los últimos, pero este es importante, porque este prevalece quizás en nuestro tipo de mundo, cultura, ciudades. Aparece, ¿cierto? En la época del renacimiento, cuando el ser humano comienza a investigar el mundo, a investigar la naturaleza, a entender que ya el hombre es la medida de las cosas y que rompe con las obediencias ciegas a lo que Dios se supone que dice. Y comienzan a aparecer ciertos estudios racionales de los textos de fe en los monasterios, que fue el lugar donde se incentiva la mente racional. Y aparecen ciertas tecnologías asociadas a la mente racional. La imprenta, la revolución industrial, el siglo de las luces, el método científico, la ciencia, la tecnología. ¿Qué ocurre en la conciencia racional? Empieza a desarrollarse un nuevo aspecto del cerebro. Y cada uno de los nuevos aspectos que emergen son espirituales porque amplían la conciencia. Son espirituales en el sentido que el ser humano da un paso adelante en su evolución. Entonces, ¿qué empieza a despliegarse? La capacidad lógica, analítica, que fragmenta, fracciona, separa y agrupa al mundo. La mente lineal, la conciencia conceptual, que permite negar a los dogmas y a las creencias. O sea, es el desarrollo de la razón lo que nos va a permitir desafiar las creencias y los dogmas y los fanatismos y los absolutismos. ¿A través de qué? Del pensamiento lógico. La realidad para la mente racional está constituida de cosas separadas. Y eso emerge y eso nos pasa a todos. Porque todos somos hijos de la conciencia racional. O sea, nosotros, cuando entramos a esta sala, vemos personas, sillas, escritorio, no sé, cámara. Vemos personas, cosas que nuestra mente puede fragmentar y definir. Y vemos la realidad, y esto es muy importante en la conciencia racional, vemos la realidad como algo objetivo que está allá afuera y que vemos todos igual. Esa es nuestra idea. La idea de la mente racional es hay algo allá afuera que todos vemos igual. Hay un mundo que es dado, que es objetivo, que es conocido y que necesitamos controlar para nuestro fin, nuestro uso y abuso. Muchas veces nosotros decimos, y esto es súper importante en la comunicación, hoy día lo sabemos. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, pero ponte en la realidad, ¿qué le estamos diciendo? ¿Le estamos diciendo ponte en la manera como yo veo las cosas? Porque estamos partiendo que hay una realidad que todos vemos igual. Pero ve las cosas como son. No forma parte de nuestros desacuerdos más importantes. Eso tiene que ver con la conciencia racional. La conciencia racional escinde al mundo. Lo escinde para conocerlo. Al cuerpo en órganos, al planeta en fronteras. Lo escindimos en clases sociales, escindimos la educación en ramos diferentes, cada uno con su campo de experticia, etc. La medicina parcelada al máximo. Y con la mente objetiva y racional surgen las distinciones del yo. Surge por primera vez un yo soy conceptual. Recién ahora surge el yo. Recién ahora surge el ego. Con la mente racional. Con la mente racional surge yo soy. Yo soy esto, soy aquello. Es la idea del yo. En realidad el yo es una idea. La idea que tenemos de nosotros mismos. La idea que tenemos nosotros mismos por lo que nos dice el medio, la cultura, los mensajes de los demás, los papás, etc. Y ese yo es una idea que tenemos y que de alguna manera nos ayuda a estabilizar y hacer algo. Y sirve. Porque a través de ese yo, yo puedo liberarme de ser parte del rebaño dogmático, de todos iguales como tenemos que ser. Y a través de ese yo, yo puedo individualizarme, puedo sobreponerme a los estados emocionales. Con el surgimiento del yo racional surge el ser que puede autoconducirse, autorregularse. Surge la estabilidad y el eje personal. En el tiempo dogmático no hay yo. Porque ese es un rol. En el tiempo mágico se está en relación y fundido con el mundo de los espíritus. No hay un yo. Ahora aparece un yo y aparece el individuo. Y el individuo es un logro espiritual. Para la era racional es un logro espiritual. Aunque nos cargue, aunque critiquemos, aunque ahora nos queramos liberar del ego y de todas sus cosas, es un logro espiritual y evolutivo. Que costó mucho. Millones de años. El yo tiene muchas bondades, pero tiene algo que no es tan bueno y que la gente que está movilizada por ir más allá de eso, que probablemente somos los que estamos acá, una muestra de ese grupo o red de personas, estamos sintiéndose yo como una cárcel. Porque surge la cosificación del yo. Surge la cárcel del yo. Surge la imagen enquistada. Y por lo tanto, lo que un día fue un logro, hoy día lo sentimos como la cárcel que tenemos que dejar atrás. En lo relacional, el surgimiento del yo también sirve. Porque el yo hace que surja el otro. Y si surge el yo y el otro, surge el respeto. Yo tengo mis derechos, tú tienes tu derecho. Surge lo que Maturana nombra, surge el otro, el legítimo otro en la convivencia. Surge los límites. Pero también surge, porque todo tiene ciertos dos caras. Surge el otro como un ajeno, como un otro. Y siempre que hay un otro que es ajeno, surge alguien que es amenazante. Y eso ocurre mucho en nuestros tiempos. Aquellos otros que veo como otros por lo que sea, por su manera de vestirse, porque son de aquí o de allá, porque tienen esta u otra característica. Siempre que hay otro que no es humano, igual como yo soy humana, hay una amenaza. Y cuando hay una amenaza, hay miedo. Y cuando hay miedo, hay violencia. Y la violencia, no estoy hablando de la violencia evidente, de ir a agredir o a matar a otro. Estoy hablando de la simple violencia de no ver o de negar el amor. Porque no hay una violencia para un ser humano más radical que no ser visto y no ser amado. No ser integrado, no ser vinculado. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos cada vez que no vemos la humanidad del otro. Eso que el Maestro Jesús llamó al prójimo. Por eso el Maestro Jesús habla del prójimo. Todo ser es prójimo. No importa cuán diferentes sean sus ideas, no importa. Es un prójimo. Porque todo ser humano es humano. Simplemente humano. ¿Qué es la experiencia que tenemos cuando teníamos a alguien clasificado, distante, y ni lo veíamos, y nos sentamos al lado y empezamos a comunicarnos y nos damos cuenta que es igual que yo, con las mismas cosas, con las mismas, probablemente, problemas, penas, alegrías y búsquedas? En la era racional se sobredimensiona lo masculino y lo joven. Lo masculino por hacer, emprender, lograr, lo joven, porque hay que ser rápido y dinámico. Y lo emergente es el pluralismo-relativismo. El pluralismo-relativismo, lo voy a poner así rapidito, pero surge fundamentalmente de que se cuestiona la realidad como algo objetivo allá afuera y que vemos que la realidad depende del observador, que la realidad no es algo dado igual para todos, y se pone en duda lo que es real. La realidad se interpreta, la realidad es experimentada por cada uno a su manera, la realidad es creada por el observador. Aparece, y lo que aparece como tecnología que acompaña al pluralismo, como el mismo, ¿cierto?, son las realidades virtuales. Son, ¿qué es real? Esa es la pregunta. ¿Qué es real? Realidad es el tiempo de la posverdad, es el tiempo de que cuando las cosas se repiten mucho se hacen verdad. La realidad se hace fluida, se deshace, es impermanente, es el mundo de lo transitorio, es el mundo de los jóvenes, es el mundo de los millennials, o de los mayores que se subieron al carro del posmodernismo, por supuesto, o el pluralismo. Como es un mundo diverso en que cada uno ve a su manera, es un mundo plural. Es un mundo múltiple, es un mundo conectado, es un mundo instantáneo aquí y ahora. Las relaciones ya no tienen que ver con vivir en un lugar, con ser de un lugar, sino que las relaciones tienen que ver con la interconexión y con los intereses comunes. Para desenvolverse en el mundo pluralista, relativista, ya no sirve ser racional, controlar, agendar, planear, anticipar, porque nada de eso sirve. En el mundo pluralista lo que sirve es ser intuitivo, es ser perceptivo, es ser telepático y por ahí va la espiritualidad emergente. Es saber hacia dónde van las cosas porque lo intuyes. Ya no se trata de ser inteligente en el sentido analítico, sino que se trata de ser intuitivo, de ser fluido, de no apegarse, de estar dispuesto al cambio y a la creatividad. El tipo de persona emergente es progresista, open mind, mente abierta, altamente individualizada y también ecológica, comunitaria, igualitaria, antijerárquica. Busca el consenso y la reconciliación, trabaja en red, es múltiple. Y ahí, en ese mundo, es que emerge la nueva espiritualidad. En ese mundo de lo diverso y de lo conectado, surge, comienza a surgir, y aquí está la espiritualidad que viene, en un porcentaje pequeñísimo de seres humanos todavía, la mirada integral, la mirada integral espiritual. ¿De qué se trata la mirada integral espiritual? Quiero poner una imagen. Lo pluralista es como un tapiz en que cada uno de los puntos del tapiz ve que hay muchos puntos y que hay que respetar, que cada uno es diferente, que cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su lugar. Y mira hacia los lados, a todos los demás puntos del tapiz y dice, estamos todos conectados, conectemos, no seamos ecológicos, y la espiritualidad del mundo pluralista es la ecología, es la red, es lo verde, qué sé yo, no sé, son los movimientos verdes, esa es la espiritualidad de ese tiempo. Sin embargo, hay un momento que se da un paso más allá, y ahí está lo integral, en que de ver la conectividad en este tapiz con todas las hebras, te sales del tapiz y puedes ser hebra, pero al mismo tiempo ver el gran diseño del tapiz y comprender que el tapiz y que el gran movimiento de la vida tiene un sentido. Y puedes ver y por primera vez en toda esta historia integrar todos los niveles mágicos en ti. Por eso el trabajo espiritual en sus inicios tiene que ver con integrar el cuerpo, con integrar la emoción, con integrar la magia, con algo que se le da muy poca importancia, pero es muy importante en el camino espiritual con el tema de tener una estructura moral sólida, eso se habla re poco, pero es bien importante, con tener ciertos parámetros básicos, con ciertos culturales que te lo aporta, con tener una razón, eso lo tenemos en general desarrollado. Todo eso se integra en lo integral, pero además de integrar todos estos niveles, sin renegar y sin reprimir ninguno, sino que dándole su lugar, se abre algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo que se abre? Lo nuevo que se abre es ese centro interior al cual le podemos llamar el alma humana, la conciencia superior, la conciencia divina humana, que se le agrega a todo lo demás. Es aquello que nos permite ver la totalidad, es aquello que nos permite intuir que todo es parte de una gran totalidad, es aquello que nos permite volver a incluir lo divino, ya no como algo ajeno, superior, sino que como la gran fuerza que mueve al universo, como al espíritu en acción, que nos permite ver que sí existe lo que trasciende y podemos integrar la idea de lo divino como esa gran presencia esencial en nosotros, en todo lo que existe, y nos permite ver y sentirnos parte de una totalidad planetaria y cósmica y nos permite vivir desde dónde, desde el punto del sentido y la vocación. Voy a hacer esa relación para terminar, porque llegué a los cero, cero. Quiero decir, quiero poner ese punto para terminar y decir que en los jóvenes, digo en los jóvenes, pero en algunos viejos de los cuales me siento parte, y quizá hay algunos viejos aquí que se quieren sumar al carro también, que están en el mundo de lo pluralista, relativista, está surgiendo algo que es muy interesante e importante, que es que por primera vez hay una generación humana que tiene permiso para buscar su camino, permiso por el tema pluralista, relativista, tiene permiso a vivir desde su diversidad, de todo tipo, por la multiplicidad que hoy día tenemos como idea y que en Chile se ha ido abriendo fuertemente en las últimas décadas, diría yo, por la apertura a lo diverso, a lo múltiple, los jóvenes están teniendo permiso para buscar su camino. Como tienen permiso para buscar su camino, empiezan, y aquí está, es como muy pequeñita la hebra. Pueden empezar, porque podrían no, buscar su camino desde el miedo y fin egoísta, pero tienen la posibilidad de encontrar su camino desde su vocación, desde una conexión con su ser interior y con su alma y de su sentido de vivir. Cuando una persona encuentra un lugar para sí en el mundo, por ponerlo de alguna manera, que está tomado desde su profunda vocación, desde su motivación central y de su sentido de vivir, la persona comienza a vivir acompasada por el mensaje de la fuerza interior de su propia alma. Y por aquí va el camino de salida evolutiva que se despliega en este momento. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros se conecta con su, no le quiero poner la palabra sentir, porque es mucho más que sentir, es sentir, es pensar, es saber. Cuando uno se conecta con aquello de uno profundo, a lo cual le podemos llamar eso de uno, en el centro de mí, que sabe, eso que sabe, eso que ama, eso que ve en amplia perspectiva, y voy y le doy camino, le doy luz y me atrevo a darle un espacio a esa vocación que siempre tiene que ver la vocación y el sentido con algo que me autorrealiza a mí y que aporta al mundo, por primera vez tenemos un ser humano, y eso es lo maravilloso de este momento, que vive orientado, dándole a la totalidad y comprendiendo por primera vez en todo esto el sentido del humano en el gran panorama cósmico. Así que ese es el desafío que tenemos ahora, integrar todo esto y ver y saber que hay un movimiento y que hay algo en nosotros, un faro orientador profundo que nos muestra el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.